¡Perreia! DJ Chris De La Ghetto El Jefe del Bloque Con Miguel López ¡Contra el Tiempo! Traiga algo envidioso, olvídate de eso Tranquilo, yo solito tengo parte preso Y no eres el banco, mami yo no me canto Tengo lo que tú quieres, y yo siento mi placera Así es, pregunta por si no me crees Que ya le gusta lo mío, o al derecho, o al revés Tú sabes quién yo soy, sabes lo que yo doy Tu cosita donde quiera, a todos lados que yo voy Ey, ella le mete a to Cuando escucha en la bocina su vuelo a Miguelón Ey, ella le mete a to Mi reggaeton con bajo guay en pátalo Ey, ella le mete a to Y que pa' la biblioteca y es pa' donde Miguelón Ey, ella le mete a to Noche de depós, mi reggaeton Tengo mujeres atándose mi nombre Jurando hasta la muerte de que yo va a ser su hombre Que no come ni duerme pensando en mí Porque yo la hago vivir Tanta M que habla de que tu papá usa Y te dejaron solo en el concierto, tú me escuchas Si no tienes a ratre a acusarte Que la gente está cansada de dispararte Que me importa mi que tú seas Si cuando Macorín me escuchas, igual la sea Con alcance, galopea, galopea Tonto Miguel, galopea, galopea Me dicen en tu barrio que no te escucha tu gente Tonto Tonto, abajo y colín Tú estás como un móvil, eso lo dice tu gente Tonto Tonto, abajo y colín Tu jeba tiene foto mía, lo sabe la gente Tonto Tonto, abajo y colín Desde tú que no hay uno, traes tenis pa' te diente Tonto Tonto, abajo y colín Tonto Tonto, abajo y colín Tonto Tonto, abajo y colín Ella quiere que la calienten Que la calienten bien Por eso ella te tira pa'l frente Pa' ver lo que tú vas a hacer Ella quiere que la calienten Que la calienten bien Por eso ella te tira pa'l frente Pa' ver lo que tú vas a hacer Ella quiere que la calienten Que la calienten bien Por eso ella te tira pa'l frente Pa' ver lo que tú vas a hacer Ella quiere que la calienten Que la calienten bien Por eso ella te tira pa'l frente Pa' ver lo que tú vas a hacer Tu 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 atrás, abajo y colín Tu 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 atrás, abajo y colín But-but-but-ta-tra, but-but-but-ta-tra, but-but-tut-ta-tra A love with Koryu with Grease Y wearing them, yeah. Llegamos en calle como nosotros, no te piques el y apague el y apague el agoto Como yo no asia, no te sabe, ya sabe que soy el enemigo no lo diga Eso es lo que quiero, que lo haga para ti, que se atendiendo Quiero que te quede alegría de tu pelote, que es la tía de él La mujer es la demanda, yo sé que me refiero a ti, que se atendiendo Quiero que te quede alegría de tu pelote, que es la tía de él Eso es lo que quiero, que lo haga para ti, que es la tía de él Mucha gente es una cosa en la que tengo, así que ahora por tal vez siempre te gustas un día Nunca estoy mi ropa chula, siempre te va a faltar Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Así que no me confío, soy yo Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Yo soy yo, soy yo, soy yo Yo creo que me refiero a ti, que es la tía de él Si no puedo cuando me matan, yo soy yo Yo soy yo, soy yo, soy yo Yo soy yo, soy yo Oye, 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 vaya, 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 vaya caliente Hey, vaya, 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 vaya caliente